de que la mexicana actriz Isela Vega abriera la caja de Pandora en nuestro programa diciendo de que Silvia Urquidi no había querido devolver unas propiedades que le había dado a cuidar el divo de Juárez. Nosotros pues le vamos a mostrar a ustedes todo lo que dijeron pues estas dos allegadas a Juanga. Juzguen ustedes mismos quién está diciendo la verdad y qué fue lo que sucedió con estas propiedades y es nuestro plato fuerte del día. Tremendo escándalo causaron las tajantes acusaciones de la primera actriz mexicana Isela Vega. Le llevó a platicar en algún momento el tema del testamento Juan Gabriel. A mí una vez me encargó que le recuperara las casas que tiene Silvia Urquides. No creo que haya tenido muy buena relación porque no, no había regresado nada. Declaraciones que contrastan con lo que viene diciendo Urquidi, quien predica y presume la buena amistad que mantuvo con Juan Gabriel. Por eso fuimos en su búsqueda. La que le habló a ella fui yo para proponerle con Alberto que yo quería ir a ver cómo estaba la cuestión fiscal de las propiedades, porque ya me habían demandado los músicos por esas propiedades. Ella ignora muchas cosas porque ella estaba para unas cosas y trabajaba para Alberto. Yo nunca trabajé para Alberto Aguilera Valadea ni para Juan Gabriel. Tengo el correo donde yo le solicito a Alberto que de toda la gente que lo rodeaba, la única que confiaba era en Isela Vega, que qué le parecía para que constara que me acompañara Isela a ver cómo estaban las cuestiones fiscales. Ella me citó allá hasta el Zócalo, por allá fui a dar y luego llegó otro personaje ahí a la oficina y dijo que si yo llevaba los papeles, le dije no, la señora Silvia dijo que aquí el notario me iba a dar los papeles de cómo está el asunto. ¿Se recuperaron, señora? No, ella tiene todo. Fui con ella, están de prueba los abogados donde ella me acompañó. Lo que sí es cierto es que Silvia empezó siendo dueña de muchas casas que alguna vez fueron de Juanga, de las que ha ido disminuyendo el número y algunas se han convertido en simples terrenos. Y nada más son tres casas. Una de esas propiedades que están a mi nombre ya vive Junior en ella. La otra vive la hermana de Laura en Torreón. Y están y cuida también la otra casa de esas tres. Entonces yo no las tengo. Los terrenos, Jesús y Iván saben que hay una deuda muy fuerte con un abogado. Pero ahora yo sí digo, ¿por qué Isela no habla de Romy, de Eugenio, que tienen más de 40 propiedades a sus nombres? ¿Quiénes son Romy y quiénes son Eugenio? A Mánager, por favor. Y a Eugenio, que fueron Mánager. Pues ha quedado en lo que diga Silvia porque compró todo a su nombre. Él le dio el dinero. Me dio un poder porque Hacienda le da el derecho al dueño al que le están embargando, que es el primer postor. Entonces si a mí Alberto no me hubiera dado ese poder, yo no les puedo ir a comprar. ¿Por qué no se lo ofreció Isela? ¿Cómo quedó tu relación? Porque ella aseguraba de que seguramente habías quedado mal al final de los días con Juan Gabriel. Hubo públicamente, ella estaba, cuando Alberto ahí, públicamente me dedicó todo un concierto en el auditorio, hace dos años. Me dolió la Isela porque yo la tenía en otro concepto y para mí era de respeto. Personalmente es difícil saber quién está diciendo la verdad, pero sí agradecemos mucho a Silvio Urquidi, que cada vez que hay un lío, un problema, una inquietud, siempre da la cara y habla con nosotros. Silvia sale más veces en el programa que yo. No, bueno, la propia Silvia, porque mucha gente va a dar rumorado si realmente Silvia era tan amiga o no de Juan Gabriel. Y la misma Silvia nos dijo en esa entrevista que, pues sí duraron cinco o seis años peleados, pero se reconciliaron. Y es muy fácil comprobarlo. A ver, mucha gente podría decir, qué amiga más afortunada tener a alguien como Juan Gabriel que te regale 18, 15, 14 o las propiedades que hayan sido. Pues es que no es simplemente un regalo. Él estaba tratando de huir de varios problemas legales, de la demanda por despido injustificado millonaria y también de la falta de pago de impuestos que también era una cifra millonaria. Y mientras tanto, Urquidy se ha tenido que aguantar estos 16 años desde el año 2002, 2000, perdón, sosteniendo esas propiedades, viendo las deudas de impuestos. No fue un regalo. Yo creo que fue un problema que se le vino encima. Pero se pudo haber quitado de arriba eso. Sí, es que totalmente. Yo te estoy escuchando y a mí lo que se me viene a la cabeza, primero que nada, estarse peleando para ver quién era más amiga de quién. Estar comprobando, es que era más amigo mío, es que yo duré menos tiempo peleada. Yo me sorprendo de las cosas que realmente suceden ahora, porque en lugar de estar haciendo todo para recordar y mantener una imagen en un lugar bonito, no para recordar lo feo, porque cuando Juanma les explica eso, definitivamente debemos recordar que es que un regalo es algo que yo le doy a Jorge por su cumpleaños. No, cuando tengo problemas con el IRS, con los impuestos, le digo, manito, ayúdame a que yo no tenga problemas con esto, porque si son tuyas, no tengo yo que pagar. Entonces, Lucho, no nos hagamos aquí bobo, porque es verdad, las dos señoras son respetadas, tanto Silvia como Isela, pero es que parecen cosas de un liceo. Bueno, pero también te digo una cosa, este momento, pues muchas de las personas que están manejando los bienes y la fortuna de Juan Gabriel, en concreto, su albacea, Guillermo Pous, pues me imagino que están haciendo ese avalúo pormenorizado de las cosas que dejó y que de pronto dejó en esas condiciones el maestro Juan Gabriel. Y uno de estos temas que está siendo punto bastante álgido de discusión es ese famoso cuadro que le hizo el maestro Diego Rivera a María Félix y que Juan Gabriel, que dio para él, se lo compró, que los expertos dicen en arte, que dicen que vale entre 3 y 5 millones de dólares y que fue entregado y que en este momento, de manera bastante misteriosa, la tiene el exgobernador de Chihuahua, el señor César Duarte, y que hace dos meses están tratando de recuperar la familia, este cuadro, y no se lo quiere devolver. Este cuadro se lo dio de manera misteriosa, una exempleada de Juan Gabriel que se llama Yolanda Moreno, y en este momento, estamos tras la búsqueda del abogado Guillermo Pous, para que nos explique cómo va esto y si se lo va a devolver. Tremenda noticia, Lucho, porque de esto ser cierto, eso en mi país, cuando algo tú tienes en tu casa y no es tuyo, esto se llama robo. Tú ni cualquiera, se llama robo. Esto se llama robo, perdón. Yo lo único que quiero son las carteras de Simona, la esposa de Iván. Pero ella está viva. La pregunta que queda es, ¿y se la regaló o no? Eso lo tenemos que seguir investigando. Vamos a una pausa. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salar, no sé cuánto tiempo.